Hola criminales, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Soy Gabriel Full y bienvenidos a un nuevo video de Grand Theft Auto by City, la edición definitiva. En esta ocasión, como ya vieron en el título de este video, les voy a estar mostrando cómo conseguir el logro o trofeo llamado Look Retro. Para conseguir este logro debemos de utilizar todos los atuendos disponibles, todos los trajes, todas las prendas, como gusten llamarle, que hay disponibles en el juego. Ok, vamos a iniciar con la primera que de hecho la usamos casi todo el tiempo, iniciamos con esa prenda. Entonces, bueno, si queremos ponernosla, si queremos utilizarla, vamos a venir aquí a el Hotel Ocean View, precisamente porque aquí dentro vamos a tener esa prenda, ese atuendo. Simplemente al entrar vamos a dirigirnos hasta el fondo, hasta la parte más, más al fondo y justo aquí tendremos el atuendo de calle, ¿no? Vamos a ponernoslo y es el clásico de Tommy Vercetti, ¿no? Es el que lo caracteriza. Pero bueno, una vez usándolo, vamos a completar ahora, vamos a ir al siguiente traje. Para el siguiente atuendo o traje llamado Señor Vercetti, debemos de haber comprado ya el Club Pool Position, ¿ok? Debemos de haber comprado este Club que se encuentra justo en este punto. Y una vez que sea de nuestra propiedad, vamos a poder venir a este lugar en donde me encuentro en este momento y vamos a poder aquí ver que ya está el icono que nos va a permitir usar este traje, el cual, pues, es el Señor Vercetti. Ok, listo, aquí tenemos el traje y vamos a continuar con el siguiente. Joder, se ve un poco pasado de peso, ¿no? Pero continuamos con el siguiente. El siguiente traje o atuendo lo vamos a desbloquear una vez que hemos completado la misión principal llamada La Fiesta. Una vez que completemos esa misión vamos a poder venir a este lugar sin problemas y nos vamos a poder poner ese atuendo cada que gustemos, ¿no? Es en la tienda Rafael's, como pueden ver, y simplemente es el atuendo de gala. Vamos a usarlo y listo, se ve bastante bien, ¿no? Vamos a continuar ahora con el siguiente traje. El siguiente atuendo o el siguiente traje lo vamos a poder empezar a utilizar, de hecho se desbloquea durante la misión llamada Tierra de Polis o Tierra de la Chota. Una vez que habremos completado esa misión vamos a poder llegar aquí a la estación de policía de Ocean Beach, aquí la tenemos, precisamente aquí está. Vamos a entrar y siempre, si nos vamos justo de este lado a los roperos, pues, no sé cómo llamarlos, a los blockers, precisamente vamos a tener este atuendo de la policía. Y vamos a estar utilizando el traje de la policía cada que gustemos, ¿ok? De esta manera tendremos otro traje más, otro atuendo más y vamos a continuar con el siguiente. El siguiente atuendo o el siguiente traje va a ser después de que ya hemos obtenido la propiedad del Club Malibú. Cuando la adquirimos la compramos y hemos completado todas sus misiones debido a que este atuendo se desbloquea durante la última misión llamada El Atraco o El Golpe. Y simplemente vamos a venir, bueno, una vez que hemos completado esa misión, durante esa misión la utilizamos, pero una vez que completamos esa misión y si gustamos utilizarlo nuevamente simplemente hay que entrar al Club Malibú. Como pueden ver estoy ya adentro y vamos a tener que subir justo por aquí, ¿ok? Una vez arriba vamos a poder ver aquí el atuendo o golpe al banco. Simplemente vamos a utilizarlo y listo. ¿Ok? Vamos a continuar ahora con el siguiente atuendo. El siguiente atuendo lo vamos a poder utilizar una vez que hemos completado la misión principal, o bueno, la misión para Avery Carrington, la cual es llamada Hierro Número 4 en inglés, Four Iron, obviamente. Y bueno, es el Club Country, bueno, el Country Club, la atuenda del Country Club. Y obviamente hace referencia pues al campo de golf, ¿no? Es como un atuendo para jugar golf. Ahora vamos con el siguiente atuendo. El siguiente atuendo lo vamos a poder encontrar en el centro comercial una vez que hemos completado la primera misión para el Coronel Cortés. Una vez que hemos completado esa misión llamada Cerdo Traicionero. Es la primera que él nos encarga. Simplemente vamos a venir al centro comercial, vamos a entrar y el atuendo es casual, ¿no? El atuendo casual. Simplemente hay que llegar a la parte de arriba del centro comercial justo por esta zona. Y frente a esta tienda precisamente vamos a ver el atuendo, ¿no? El cual es casual. Bueno, así, atuendo casual, ¿no? Listo. Y ahora vamos a continuar con el siguiente atuendo. El siguiente atuendo de igual manera lo vamos a poder conseguir en el centro comercial. Lo vamos a poder encontrar aquí. Y bueno, esto es después de haber completado la última misión que vamos a tener disponible para Rosenberg, para Kevin Rosenberg. ¿Ok? Esa misión es llamada Disturbios. Y una vez que hemos completado esa misión vamos a poder venir aquí y utilizar el atuendo. Simplemente vamos a llegar hasta la zona donde es la tienda de herramientas, precisamente esta. Ok. En el centro comercial y vamos a poder utilizar este atuendo, el overall. ¿Listo? Y pues, obviamente lo utilizamos incluso durante la misión también, así que no es necesario volverlo a utilizar, puesto que ya lo hemos utilizado. Vamos a continuar con el siguiente. El siguiente atuendo estará disponible una vez que hemos completado la misión para Ricardo Díaz, llamada Oferta y Demanda. Es la última misión para que vamos a realizar para ese personaje y simplemente vamos a poder llegar a este lugar para poder utilizar este atuendo, ¿vale? Una vez llegando aquí, vamos a tener el ícono del atuendo, el cual es ropa deportiva. Simplemente vamos a utilizarlo y listo. Tenemos un atuendo más utilizando. Vamos con el siguiente. Ahora, el siguiente atuendo lo vamos a poder encontrar después de haber iniciado el juego, prácticamente después de la misión principal, que es el inicio de la historia, llamada Al principio. Ok. Bueno, simplemente vamos a tener que llegar a una lavandería. Ahora, precisamente pues, como yo no lo he usado, suelo venir a esta lavandería, ya después de haber avanzado todo el juego, no prácticamente vengo a esta lavandería y sin problema vamos a poder encontrar aquí la ropa deportiva. Listo. Con eso será más que suficiente para usar otro atuendo y vamos con el siguiente. El siguiente atuendo o el siguiente traje lo vamos a poder conseguir en esta zona. Ok. Después de haber completado la última misión para Avery Carrington, la cual es llamada Dos Leves Impactos o también conocida como Funeral Sangriento. Simplemente vamos a tener que llegar a esta zona y vamos a tener aquí este atuendo que es Habana, ¿no? Habana, algo así. Bueno, prácticamente estaremos con el atuendo de la banda de los cubanos y ahora vamos con el último atuendo. Y para el último atuendo debemos de haber completado ya el juego al 100%. Haber hecho todo, por tanto, haber obtenido el trofeo o logro llamado He Hecho Todo. Una vez que hemos completado el juego al 100% vamos a venir a nuestra mansión principal, la mansión Versetti, que se encuentra justo en este punto, ya lo saben. Simplemente aquí vamos a subir las escaleras y vamos a tener aquí disponible este atuendo llamado Frankie. Al utilizarlo habremos, obviamente, desbloqueado este logro o trofeo llamado Moda Retro o Look Retro, ¿no? Y precisamente, pues, este atuendo con la camiseta que dice, completé Vice City y todo lo que me dieron fue esta tonta playera. Y tonta camiseta. Bueno, venga. Y de esa manera, mis estimados, hemos pasado por todos los atuendos y ya les he mostrado la ubicación de todos. Espero este video les haya servido, les haya gustado y les haya entretenido. Ya sabes, de ser así, deja un like, deja tu comentario, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que van a seguir llegando bastantes más, obviamente. Si el video te gustó o si no te gustó, siempre puedes dejar tu opinión en la parte de los comentarios. Siempre es bienvenida y agradezco demasiado tu apoyo. También puedes apoyarme compartiendo este video para que más gente pueda llegar a este canal, obviamente. Por último, me gustaría comentarte que puedes seguirme en mis redes sociales que en este momento están apareciendo en pantalla. Tanto Facebook como Twitter, ya depende de cuál utilices más. Ahí están ambas opciones y también se encuentran en la descripción de este video. Por allí tengo otro tipo de contenido y actualizo cada que subo un nuevo video a YouTube. Si te gusta mi contenido, también puedes apoyarme por mis redes sociales. Muchas gracias por haber visto este video y por haber llegado hasta aquí. Nos vemos, cuídense bastante y hasta un próximo video. Adiós criminales. Bye. Mando un saludo ahora a todos los miembros del canal. Realmente agradezco demasiado su apoyo. Gracias a su apoyo yo sigo animándome a traer este tipo de contenido, obviamente. Y espero que les siga gustando y ustedes puedan seguir apoyando a este canal. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Se los agradezco muchísimo. No saben de verdad la alegría que me da que ustedes sigan apoyando a este canal. Y que espero les siga gustando este tipo de contenido. Cuídense mucho. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!